Vamos ahora a la parte del tronco, los brazos, para llevar la energía a esa zona vamos a hacer el ejercicio del péndulo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este ejercicio es muy famoso en Qigong. Se dice que cura o sana todas las enfermedades, pero para ello hay que hacerlo hasta mil veces cada día. Para empezar con hacerlo 30 o 50 veces está bien. Es muy sencillo, pero es importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Os ponéis en Bougie y tenéis que levantar las manos, los brazos a la altura más o menos de los hombros. Es importante que los dedos estén separados y relajados y entonces tenéis que dejar caer las manos. Pero las tenéis que dejar caer por su propio peso. Cuando las manos caigan por su propio peso, al llegar aquí tenéis que ayudar esa caída dando un impulso, haciendo así. Algunos maestros de China se imaginan cuando hacen esto, que están eliminando los miedos, las inseguridades, las preocupaciones, los problemas. Además, se puede hacer pensando en ello o se puede hacer sencillamente hacer el ejercicio sin pensar en nada. El caso es que este ejercicio, aunque no pienses en nada, pues ya estás llevando toda la energía a las manos, a los dedos. Y eso quiere decir que mueves mucha energía por los meridianos que van por los brazos. Lo cual estamos beneficiando ya a prácticamente todos los órganos. Empezamos a hacer el ejercicio. ¿Me seguís? Empezamos a hacer el ejercicio. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?